Usted sabe que lo aprecio un chingo cabrón Es mi carnal preferido Mi carnal del alma Y uña y carne Y saludos para el Arturillo que estamos de hueso igual Desde niño sufrió mucho Muchos lo vieron llorar Siempre humilde y muy sincero Con la meta de triunfar Él miraba que su madre Triste se ponía a pensar Pero con sus oraciones Todo se empezó a regar Aquellos que me critican Gracias por su falsedad Porque sus grandes deseos Sirvieron para escalar Monterrey donde estudiará Para poderse graduar De doctor veterinario Su sudor le fue a costar Por las tardes Él boleaba Para sus gastos pagar A veces que ni comía Porque no le fue a cansar Empezaban sus labores Ya como un profesional Le sucede un accidente De milagro vivo está Roca nueva Roca nueva Sol marino Máxima velocidad Por lo más de 80 metros Es un don que vivo está Los doctores le decían No volvería a caminar Pero a los cuantos días Dios lo pudo iluminar Ahora es hombre de negocios Cada día triunfando más Con su esposa y sus hijos Gracias a Dios Gracias a Dios y todas Gracias le dice a mi madre Que nunca nos abandonó Siempre con sus oraciones Otro don que Dios le dio El doctor veterinario Antonio no era truco